Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en este vídeo vamos a hablar de manera muy 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 prematura de 8 jugadores buenos, 8 estrellas, jugadores que han sido All-Stars, son All-Stars actualmente o están a punto de convertirse probablemente en All-Stars que han empezado muy muy mal la temporada. Van 2, 3, 4 partidos, o sea que en el fondo sinceramente me importa muy muy poco como hayan empezado porque es demasiado prematuro todo como para realmente juzgar esto a lo largo de toda la temporada. No creo que esto indique que ninguno de estos jugadores haya decaído y nunca vaya a ser el mismo, pero sí que está bien destacar un poco que jugadores han empezado bien y que jugadores han empezado mal y aquí vamos a hablar de eso de 8 jugadores destacados que ha empezado muy mal la temporada. Una pequeña nota que quiero añadir antes de empezar con el contenido del vídeo. No he hecho la portada todavía porque normalmente hago las portadas cuando el vídeo está renderizando, pero en el vídeo de hoy estoy casi seguro que voy a poner una imagen de Troy Young con todo el tema de Ice Trey y demás. No es que Troy Young haya empezado mal, en absoluto. De hecho no lo voy a incluir en el vídeo, por eso os anticipo que si bien va a estar en la portada, también estará James Harden que sí que va a estar incluido, es simplemente porque quedaba demasiado bien. Troy Young ha empezado bien, los Hawks han empezado bien. Y una última cosa es que hoy sí que haré directo en Twitch, voy a ver partidos por la noche, así que quien quiera ver conmigo está más que invitado. Me conectaré a Twitch a la 1 de la mañana. Hay un partido a la 1, pero creo que es un Hornets Magic, no me interesa demasiado. Pero a la 1 y media tenemos maratón de partidos, hay muchísimos partidos, varios interesantes, así que estaré conectado viendo partidos y charlando con vosotros. Y ahora ya sí, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme ahí abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Empezamos con un jugador que es muy bueno, es una superestrella, un jugador que de hecho un equipo está deseando conseguir un intercambio hipotético que no creo que vaya a ocurrir porque ese jugador teóricamente por lo menos de momento está contento de su equipo. Y estamos hablando de Damian Lidarz, que ha empezado fatal. Si los Blazers han ganado un partido gracias a Sige McCollum y a un esfuerzo colectivo, ya que Lidarz, aunque haya empezado fatal, obviamente sigue siendo muy bueno. Pero el Damian Lidarz que hemos visto en estos 3 partidos, únicamente van 3 partidos, no ha sido nada remotamente cercano a lo que estamos acostumbrados a ver por parte de un jugador tan bueno, sobre todo a nivel ofensivo como es Damian Lidarz. En estos primeros partidos de la temporada, Lidarz está promediando 31 minutos de juego, 17 puntos, 3 rebotes, 7,3 asistencias, 8 triples intentados, un 36% en tiros de campo y un 8% desde 3. Damian Lidarz está tirando peor que Russell Westbrook, que está tirando peor de lo habitual. Así de mal está tirando Lidarz desde 3, pero es eso, van 3 partidos. Como veis, las bajadas de promedios con respecto a la temporada pasada son monumentales. Está anotando 12 puntos por partido menos, con 9 puntos porcentuales menos en su porcentaje de tiros de campo y de un 39% el año pasado desde 3, ahora mismo está un 8. No me preocupa en absoluto, de hecho no sé si recordáis que hace unos años Clint Thompson había empezado muy mal una temporada, creo que era uno de esos años con Kevin Durante en los Warriors. Empezó muy mal desde 3 una temporada siendo Clay Thompson y al final de la temporada todo estaba bien porque es lo habitual con los buenos tiradores y especialmente con los buenos jugadores como es el caso de Damian Lidarz o de Clay Thompson en su momento. Lidarz va a estar bien, pero ha empezado muy muy mal y eso no es bueno para unos Blazers que no se pueden permitir un bache al principio de la temporada. Seguimos ahora con otro base, este es T'Angelo Russell de los Minnesota Timberwolves que es al final un miembro de ese Big 3 de los Timberwolves que ha empezado bien la temporada perdieron recientemente contra los Pelicans, un equipo sin Zion Williamson contra el que no deberían haber perdido pero Minnesota está dando buenas sensaciones, es un buen equipo Anthony Edwards tiene buena pinta, está mejorando un año más que Anthony Towns es muy bueno y D'Angelo Russell ha empezado bastante frío. Este tiene literalmente hielo en las venas ahora mismo y estamos hablando de alguien que está promediando 14 puntos por partido cobrando un máximo salarial en 28 minutos de juego con 4 rebotes y 4 asistencias, 7,7 triples intentados un 32% en tiros de campo y un 30% de ese 3. Estos son malos números, no son números catastróficos o totalmente inverosímiles como es el caso de Damian Lidarz, pero aún así D'Angelo está promediando 11 puntos porcentuales menos en sus tiros de campo 9 puntos porcentuales menos en ese 3, se está anotando casi 5 puntos menos por partido D'Angelo tiene que subir un poco su aportación, necesita ser mejor a nivel ofensivo porque los Timberwolves lo van a necesitar, eso está bastante claro. Y ya que estamos hablando de bases jóvenes, D'Angelo Russell es uno que fue al estar en su momento y que lo tiene difícil para repetir, sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy está bastante claro que es como mucho el tercer mejor jugador de su equipo vamos a hablar ahora de un jugador que para mí era uno de los principales candidatos a convertirse en un al estar por primera vez este año y ha empezado bastante mal y ya Morant lo ha adelantado por la derecha completamente. Ese jugador es de Aaron Fox y, a ver, sacramento lleva 3 partidos y los Kings ni siquiera han jugado tan mal y de cambio Michel está dando buenas sensaciones en general el resultado está siendo más positivo de lo esperado pero Aaron Fox está bastante flojo ahora mismo. Está promediando esta temporada 35 minutos de juego por partido menos de 19 puntos, 4 horas rebotes, 6,3 asistencias, 6,3 triples intentados está intentando más tiros de 3 aunque no le estén entrando en absoluto un 39% en tiros de campo y un 16% en tiros de 3. Aaron Fox tiró mal de 3 la temporada pasada, un 32% pero es que este año está promediando la mitad, un 16%. Está anotando también 9 puntos porcentuales menos en sus tiros de campo lo cual es eso, una bajada hasta un nivel en el que no es aceptable a día de hoy y de promediar más de 25 puntos por partido el año pasado de momento está eso, por debajo de los 20. Una vez más no me preocupa, Fox es muy bueno, es un chaval muy joven todavía tiene mucho margen de desarrollo, creo que este año va a ser mejor que el año anterior y va a ser el mejor año de su carrera pero le toca afinar un poco más, eso desde luego. Seguimos con el jugador que más destaca ahora mismo por esto Damian Lillard lo está haciendo muy mal, es verdad pero al final como este está un contender que está decepcionando un poco a día de hoy y es el más sonado y ese es James Harden, James Harden está sufriendo bastante se le está atribuyendo gran parte de la bajada de producción de James Harden al hecho de que esté yendo mucho menos a la línea de tiros libres por los cambios en la normativa y porque están pitando menos faltas eso es en parte cierto, James Harden creo que está promediando 3 tiros libres por partido lo cual es poquísimo para él pero eso no es suficiente para compensar la bajada de producción la bajada de eficiencia la realidad es que James Harden ahora mismo se parece más físicamente a mí que a un jugador de la NBA Harden no está en forma y los Nets lo que tienen que hacer es ponerlo a correr que haga cardio, que recupere forma porque ahora se parece más al Luka Doncic rollizo del año pasado que a un jugador realmente preparado para jugar 82 partidos lo bueno es que los Nets van a estar en playoffs y en estos partidos poco a poco Harden irá recuperando su forma pero de momento no le está yendo nada bien y ahora mismo está promediando 33 minutos de juego por partido 17 puntos James Harden promedió más del doble que esto en una temporada o sea que es muy poco para Harden 7 rebotes, 8,3 asistencias menos 8 triples intentados un 36% de tiros de campo y un 32% de ese 3 como veis está promediando 5 puntos porcentuales menos ese 3 11 puntos porcentuales menos en sus tiros de campo y en general el 6 está anotando 7 puntos menos está asistiendo bastante menos reboteando menos en cierto modo parece que James Harden está asumiendo más un rol similar al de cuando tenía a Kyrie Irving el que era más un base distribuidor y que jugaba más en un estilo eso, secundario y no tan ofensivo cuando Kyrie Irving no está ahí y necesitan que James Harden promedie pues mínimo 25 puntos por partido y a día de hoy no lo está haciendo para nada seguimos ahora con un jugador que era uno de los agentes libres más cotizados de este último año que ha cambiado de equipo y que ha jugado literalmente dos partidos así que importa bastante poco pero es verdad que la combinación de su edad y de su mal rendimiento en este comienzo de temporada sí que pueden ser un poco más preocupantes que en la mayoría de casos donde como os decía antes me preocupa más bien poco y ese jugador es Kyrie Irving y ha jugado bastante bastante mal esos dos primeros partidos con los Miami Heat Irving está promediando 7 puntos por partido ni siquiera 2 rebotes 7 asistencias 6 triples intentados un 26% en tiros de campo y un 17% desde 3 baja desde un 40% desde 3 a un 17 baja en 18 puntos porcentuales sus tiros de campo está asistiendo más o menos lo mismo eso es verdad pero está anotando 10 puntos menos y sí que está jugando menos el año pasado jugó unos 34 minutos casi 35 minutos en estos dos partidos ha jugado 28 pero Kylauri tiene 35 años y eso lo hace todo un poco más preocupante no creo que Kylauri vaya a ser un jugador de 7 puntos por partido pero tampoco me sorprendería tanto que acabe siendo un jugador de más bien 13 14 máximo un poco más lento en defensa un poquillo peor de lo que esperábamos de Kylauri este año ahora llega el turno de uno de los principales favoritos a ganar el premio a jugador más mejorado de esta temporada alguien al que yo no tenía en mis predicciones conste pero que el año pasado fue muy bueno de hecho el año pasado ya fue un candidato y este año con la ausencia de la segunda estrella principal de su equipo parecía su oportunidad y de momento ha empezado muy mal ese jugador es Michael Porter Jr. y el año pasado prometió 19 puntos por partido este año algunos esperábamos un salto a 25 puntos por partido incluso todavía es bastante probable al final lleva muy pocos partidos y creo que hay una posibilidad de que Michael Porter Jr. sea así de productivo pero ha empezado muy mal la temporada de momento Porter está promediando 11,5 puntos por partido en 31 minutos de juego 5 rebotes 2,5 asistencias que es un salto muy positivo en sus asistencias por partido aunque obviamente lleva muy poco jugado 7 triples intentados con un 35% en tiros de campo y un 32% desde 3 los porcentajes de tiro de campo son malos pero lo que más destaca es que Michael Porter Jr. el año pasado tiró un nivel totalmente fuera de lo normal con un 54% en tiros de campo y un 45% desde 3 o sea que estamos hablando de una bajada de casi 20 puntos porcentuales en sus tiros de campo y 13 puntos porcentuales en sus triples Michael Porter Jr. está tirando un poco más de 3 está jugando un poquillo más y sus tiros van a acabar entrando estamos hablando de un chaval de 2,8 metros de altura con una capacidad de tiro y de anotación increíble sigue sin mejorar mucho como creador principal pero tiene al lado Nicola Jokic para eso y creo que Porter al final estará bastante bien pero a los Nuggets no les vendría mal un poco más de ayuda por su parte dado que no han empezado demasiado bien la temporada y ahora vamos a hablar de un equipo que sí que ha empezado bien de hecho tiene el mejor récord de los últimos 20 no sé cuántos años en su caso dado que esos son los Chicago Bulls que no ganaban 4 partidos seguidos para empezar una temporada desde que Michael Jordan estaba en el equipo y sin embargo lo están haciendo con la estrella que consiguieron el año pasado jugando bastante mal Busevich llegó desde los Orlando Magic en mitad de la temporada pasada y venía de ser dos veces All-Star un jugador muy bueno en el poste capaz de tirar de 3 al mismo tiempo pero limitado a nivel defensivo y ha tenido un comienzo un poco complicado en Chicago de momento en estos 4 partidos a larga creo que va a elevar bastante su producción no espero nada que se acerque en absoluto a su producción de los últimos años porque al final pasa a ser el tercer jugador de un equipo por detrás de Zach Lavin y de Mar de Roussan cuando antes era el jugador principal de los Orlando Magic pero Busevich ahora mismo está produciendo un nivel remotamente cercano a lo que es capaz de producir teniendo en cuenta su talento ofensivo y su capacidad de tiro y de anotación interior Busevich está promediando ahora mismo 14 puntos por partido casi 12 rebotes está en su línea habitual en rebotes eso desde luego 3,5 asistencias 3,5 triples intentados está tirando casi 3 triples menos que el año pasado es comprensible porque está tirando menos tiros en general pero la idea de que Busevich espacie el campo un poco más y tiene un poco más de 3 no sería mala pero también es comprensible cuando sus triples no están entrando ahora mismo Busevich está promediando un 21% de acierto en sus tiros de 3 que es una bajada de 19 puntos porcentuales y solo un 40% en sus tiros de campo que es terrible para un jugador de 2 metros 11 de altura que tira algo de 3 es verdad pero sobre todo un anotador interior creo que Busevich a la larga va a producir mejor pero no me sorprendería que se quede más bien en los 18 puntos por partido eficientes números más cercanos a los de Valanchunas por ejemplo que en lo del Busevich habitual y ya para finalizar vamos a hablar de otro pick europeo que este año parecía que iba a ser su año de redención era el año en el que tocaba con un cambio de entrenador parecía que lo iban a involucrar más a nivel ofensivo se esperaba una producción mejor por su parte en teoría tendría que estar más sano y ha empezado muy mal la temporada ese jugador es Kristaps Porzingis y la verdad es que está dejando bastante que deshar en este comienzo Porzingis está promediando solo 12,7 puntos por partido 6 rebotes 2 tapones está taponando más pero lleva muy poco jugado 5,7 triples intentados con un 30% en tiros de campo y un 24% desde 3 la bajada es realmente drástica el año pasado Porzingis promedió un 38% desde 3 y un 48% en tiros de campo números muy similares a los de Busevich en ese aspecto un poquillo más de 20 puntos por partido y bueno bastantes más minutos jugados eso es verdad pero es que ahora mismo Porzingis está cobrando Max Contrat para promediar 13 puntos 6 rebotes y tirar un 24% desde 3 esto no va a seguir así claramente va a mejorar y Porzingis como mínimo está más involucrado tal vez demasiado sobre todo a nivel de anotación interior pero bueno ya os he dicho otras veces que no estoy convencido con Jason Keith y no me está convenciendo ahora que ha empezado la temporada tampoco pero sea como sea Porzingis no es esto Porzingis es mucho mejor que esto aunque haya tenido problemas de lesiones y yo no lo acabe de ver como estaba en New York en su momento así que no me preocuparía tanto especialmente si fuera un fan de los Mavericks pero tenía ganas de ver a Porzingis saliendo a por todas y acercándose más a los 25 puntos por partido con muy buen nivel y está siendo todo lo contrario y bueno con esto hemos finalizado el vídeo de hoy nos vemos en unas horas en Twitch lo comentaré de todas formas en Twitter y en la comunidad de YouTube cuando vaya a conectarme pero será a la una de la mañana hora de España y bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós